Porque te cuento, la Facultad del Deporte de Cáceres está realizando una serie de investigaciones en la que mediante unos sensores van a calcular, van a controlar, a medir y a conocer el taconeo de los bailadores flamencos. Fran Cariaga, adelante. ¿Cómo es eso? La biomecánica llega al flamenco. Bueno, Álvaro, vamos allá. ¡Ole! El flamenco, hoy protagonista, esta tarde protagonista, pero no es en sí por el flamenco porque se fijarán que Álvaro lleva puesto una serie de sensores por todo el cuerpo, manos, pies, también incluso en la cabeza y por debajo de la ropa, también los lleva Álvaro, bailador, aparte de, bueno, pues científico que también estás colaborando en algo que ahora vamos a saber, pero bueno, así grosso modo, ¿qué estás haciendo? Bueno, pues ahora os contarán los compañeros de este laboratorio y realmente lo que yo vengo a participar es con mi movimiento para que profesionales del movimiento con una tecnología muy punta pues sean capaces de analizarlo y de darme referencias para que yo pueda utilizar esto para el futuro y la mejora del rendimiento en el baile flamenco. Perfecto, pues como ven, él está encima de una plataforma que está conectada a unos ordenadores donde ahora nos vamos a acercar. Vamos a dejar a Álvaro ahí taconeando, bailando y vamos a acercarnos al profesor, hay que decir que estamos en el laboratorio de biomecánica de la Universidad de Ciencias del Medio Ambiente. Muy buenas tardes, Costas. Hola, buenas tardes. Del deporte. Del deporte, perdón. Costas, acabamos de ver bailar a Álvaro y esos movimientos están saliendo reflejados en esta pantalla, ¿verdad? Correcto, sí. Cuéntanos exactamente ¿qué estáis haciendo con el flamenco, con el baile? Sí, lo que estamos haciendo es primero queremos abrir un gran proyecto en el contexto del flamenco que es un contexto tradicional bastante rígido a nivel europeo colaborando con distintas entidades pero nuestro cometido no es la parte artística y la parte, digamos, coreográfica sino el análisis del movimiento desde el enfoque neuromecánico. Es decir, flamenco entendemos que necesita unos movimientos controlados y repetitivos y expresivos, por supuesto pero a nosotros nos interesa la parte del control de los movimientos que llamamos control motor que necesitan previamente un análisis biomecánico. Para que la gente lo entienda, Costas exactamente de aquí ¿qué vais a sacar? ¿de lo que se saque para qué se va a aplicar? Sí, aquí lo que se va a sacar es la intensidad del movimiento en términos de velocidad, aceleración y fuerza midiéndolo con los sensores como dijisteis antes la intervención muscular en términos de actividad eléctrica de los músculos y en términos de potencia mecánica llamémoslo así Porque sabemos que nos has contado que vais a presentar un proyecto muy importante con la Universidad de Cádiz ¿no? Corrígeme si me equivoco Sí, sí queremos el contexto del digitalizar pasar en una fase 4.0 todo lo que está relacionado con el flamenco y con las artes escénicas en general que es un contexto mucho más amplio y entonces es un proceso novedoso precisa de tecnología punta de las que se dispone en Extremadura desde hace tiempo y queremos pues bueno contribuir con vuestra sapiencia y con vuestra sabiduría Vamos a acercarnos otra vez a Álvaro porque hayan visto reflejado ese muñeco que es Álvaro que está ahí practicando con esos sensores ya lo saben el flamenco el arte ahora en estudio para llevarlo de una manera digital fíjense en esos pies muchísimos años de entrenamiento y de baile para llegar a conseguir hacer esos repiques con los pies una auténtica maravilla Álvaro te vamos a dejar para ir practicando pero bueno aparte de tener a la ciencia aquí queremos despedirnos con un poquito de baile claro el arte venga pues contigo con esos pies nos quedamos con el flamenco y la ciencia vámonos allá ole qué difícil es eso hay cosas que la ciencia tiene que entender y estudiar porque es increíble que alguien pueda repiquetear de esa forma malo